Hola a todos y bienvenidos a Fantástico Comicazos, soy Mario y hoy les traigo un video para hablarles de nuestro sistema de suscripciones. La suscripción es un servicio en el cual nosotros te apartamos cómics próximos a publicarse que sean de tu interés. Para abrir una suscripción es necesario que te presentes en la sucursal de tu estado y si en tu estado no hay alguna sucursal, puedes abrirla mediante nuestra tienda virtual. Para abrir tu suscripción es necesario que cuentes con tres cosas, tu identificación oficial que deberás presentarla al momento de llegar a la sucursal y querer abrir tu suscripción, un correo electrónico personal y las series a las que deseas suscribirte. Posteriormente te entregaremos un aviso de privacidad para que sepas que es lo que haremos con tus datos personales. Una vez activa tu suscripción te llegará un email de confirmación, posteriormente tendrás que venir a sucursal en un lapso de 5 días para la toma de fotografía de tu credencial. En el caso de las suscripciones de tienda virtual tendrás que mandar un escáner de tus documentos, es decir, de tu identificación oficial y de una fotografía al correo tienda.com.com junto con las series a las que te quieres suscribir. Abrir una suscripción con nosotros no tiene ningún costo. Si tu suscripción fue cancelada de manera forzada tienes que pagar el costo de reactivación. Tienes que suscribirte con dos meses de anticipación al título que te interesa y una vez llegada la sucursal se te apartará por un lapso de 3 semanas en el área de suscripciones. Los dos meses de anticipación solo son válidos para cómics. En artículos como TPS o novelas gráficas puede que el tiempo llegue a variar. Como nuevo suscriptor solo puedes suscribirte a un mínimo de una serie, máximo 3. Esto incluye one shots y algunas portadas variantes. La suscripción maneja un sistema de puntos. Por compra de algún cómic de tu suscripción en la semana que llegas se te darán 3 puntos, en la segunda semana 2 puntos y en la tercera 1 punto. Todos esos puntos se van acumulando posteriormente con cada compra y vencen cada 365 días. Los puntos sirven para que poco a poco puedas suscribirte a más series de tu interés y para eventos como lo es el Free Comic Book Day, Halloween Comic Fest y Batman Day. Hay 5 reglas básicas para el sistema de suscripciones. 1. Tienes que venir personalmente. 2. Tienes que presentar tu credencial. 3. Tienes que venir mínimo una vez cada 3 semanas. 4. Tienes que revisar que todo tu apartado esté en orden. Y 5. Tienes que dejar tu apartado vacío en cada visita. Hay 3 catálogos donde pueden consultar las series que están próximas a salir. El Previews donde vienen las series independientes, el Previews de Marvel únicamente de este editorial y el DC Connect únicamente del editorial DC Comics. Los primeros dos los pueden consultar físicamente en el área de suscripciones o en línea en la página de Previews World. En el caso del DC Connect solo está disponible de manera digital. En estos catálogos vienen todas las series o títulos a los que se pueden suscribir, incluyendo en portadas regulares y variantes. No todas las portadas variantes están disponibles, pues algunas son especiales o incentivas. La suscripción tiene ciertos beneficios, como bolsa gratuita para cada uno de los ejemplares de tu suscripción y cómics de mesa. También acceso a las dinámicas exclusivas de algunos eventos como lo son el Precomic.Pay, Halloween Comic Fest y Batman Day. Si por alguna razón no puedes venir por tu suscripción en el lapso de esas 3 semanas, puedes solicitar tu cotización a uno de los siguientes correos correspondiente a tu sucursal. Y si lo deseas, puedes seleccionar envío a domicilio o que se te guarde aquí en sucursal una vez ya pagado. La cotización es un correo electrónico al cual nosotros te vamos a enviar un desglose de tu suscripción, es decir, con lo que cuentas actualmente con tu portado y un total a pagar. Más las formas de pago, que es por Paypal o por el sistema de Conecta, que te permite realizar el pago de 3 formas diferentes. Por Spay, Depósito en Oxxo o Directo con tu tarjeta de crédito o de débito. Para recoger tu suscripción en tienda, te vas a presentar en el área de suscripciones correspondiente. En este caso estamos en el área de suscripciones de Del Valle. Vas a presentarle tu credencial de suscriptor a la persona que se encuentre en esta área. Posteriormente la persona va a verificar, va a checar la visita en nuestro fabuloso programa y después procederá a entregarte tu apartado. El cual tendrás que revisar, checar que si sea tu portada, le dirás que está correcto y procederá a embolsártelo. Una vez embolsado, te lo llevará a caja para que puedas proceder al pago de tu suscripción. Eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda no olviden dejarlo en la cajita de comentarios. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima.